Siempre me decepciona hablarás por mí, me lo pido el corazón No te luchas con el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso cree mi alma toda Y ya no vuelvo más, y ya no vuelvo más Siempre se repita esta misma historia Y ya no vuelvo más, y ya no vuelvo más Estoy al poder rodar con la humildad Vivir así es por irme a todos Por amor tengo la querida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Helancoría! ¡Helancoría! Vivir así es por ahí Soy mentigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Helancoría! ¡Gloria! ¡Gloria! Perdóname si los dedos te han dado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros planos otro cuerpo yo también Perdóname si no soy quien me mereces Si has pagado el valor, has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, 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 perdóname Soy bendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Perdóname, 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 perdóname ¡Pelanconía! Y diría si es morir de amor Digo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo expreso ¡Pelanconía! ¡Pelanconía!